La policía del régimen orteguista allanó este jueves 20 de mayo el estudio de grabación de los programas Esta Semana y Esta Noche, instalados provisionalmente en un pequeño espacio del Centro Corporativo Invercasa, tras el asalto y confiscación de la redacción de confidencial en diciembre de 2018. Aproximadamente a las 9 de la mañana, policías del régimen rodearon una de las torres del Centro Corporativo Invercasa y una hora y media más tarde comenzaron a retirar cajas y equipos del estudio de grabación. El productor audiovisual y camarógrafo Leonel Gutiérrez, que estaba dentro del estudio, fue detenido por los policías, trasladado en una patrulla a la Dirección de Auxilio Judicial y liberado pasadas las 4 de la tarde. Esta sería la segunda vez que la dictadura lanza un ataque frontal contra este medio de comunicación que fue asaltado ilegalmente en la madrugada del 13 de diciembre de 2018. Entonces nos robaron todo, al día siguiente ocuparon policialmente la redacción de confidencial y mantuvieron esa ocupación durante dos años y tres meses hasta que ejecutaron la confiscación definitiva. La redacción de confidencial no está en nuestro medio confiscado y tampoco está en este lugar que ha sido asaltado el día de hoy por la policía. En un acto inútil, en un acto inútil, porque nunca van a poder confiscar el periodismo, porque nunca van a poder callar este medio de comunicación y aquí estamos haciendo periodismo, informando y denunciando este atropello. La policía persiguió a periodistas que daban cobertura al asalto del medio de comunicación y el reportero de la agencia AFP, Luis Sequeira, fue detenido y posteriormente liberado. Tres agentes policiales continúan ocupando el espacio del Centro Corporativo Invercasa, donde están los estudios de esta semana y esta noche. El Ministerio de Gobernación, que obedece a Daniel Ortega, señaló a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por su puesto lavado de dinero, mientras la Policía Nacional allanó sus oficinas, aunque esta organización cerró desde febrero pasado debido a las trabas impuestas por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. El Ministerio de Gobernación indicó que tras un análisis de los estados financieros de la Fundación Violeta Barrios de 2015 al 2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero. La aspirante presidencial y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios asistió este jueves a la citatoria que le hizo el Ministerio de Gobernación, en la que le dijeron que tenía 24 horas para presentar toda la documentación de la Fundación y aunque pidió una prórroga, le fue negada. Seguramente que es un proceso no solamente para inhibirme a mí, sino que para impedir que los nicaragüenses puedan ir a votar en libertad y puedan tener el derecho sagrado que nos permite la ley de poder votar el próximo 7 de noviembre. Esto es parte de todo el proceso que está montando la dictadura para impedirnos tener ese derecho. Cristiana Chamorro dijo que seguirá firme en su decisión de servir a Nicaragua. Políticos, activistas y organizaciones denunciaron el nuevo asalto sufrido por Confidencial, así como la persecución contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro por parte del régimen de Daniel Ortega. Toda mi solidaridad con Fernando Chamorro y todo el personal de Confidencial, un diario independiente, una revista independiente que todos leemos con gran interés. Este es un nuevo ataque a la libertad de expresión, que es un derecho constitucional y que es un derecho de todos los nicaragüenses, la libertad también de informarnos, de buscar los medios independientes para recibir la información verdadera y correcta, sino la que se transmite a través de los medios oficiales. También es solidaridad para Cristiana Chamorro Arrio, a quien están también haciendo acusaciones infundadas para inhibirla, porque saben que era una posible candidata que podía poner bien en peligro la sociedad de confidencial en el poder de la actual pareja presidencial. Cualquier atropello de la magnitud y de la forma que sea es absolutamente condenable, rechazable y definitivamente nosotros como organismo de derechos humanos condenamos enérgicamente. En este momento nos vamos a movilizar a buscar cómo acompañar, como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Confidencial. Y definitivamente yo pienso que esto prácticamente no lo tomemos como una provocación, tratemos de actuar, pero definitivamente no podemos quedarnos ya con el plazo cruzado. Quiero aprovechar el espacio para solidarizarme con Cristiana por esta absurda, ilegal y desgadada medida agresiva del Ministerio de Gobernación que en su comunicado dice que ha encontrado evidencia de lavado de dinero. Algo tan descabellado no tiene parangón en la historia jurídica de este país. El aspirante presidencial Félix Maradiaga llamó al resto de precandidatos a salir a las calles para solidarizarse con Cristiana Chamorro, según reportó el diario La Prensa. Hago un llamado a todos los precandidatos presidenciales que salgamos a la calle. Le hago una invitación pública a Medardo, a Miguel Mora, a Juan Sebastián, a Arturo Cruz, a Luis Fley, a todos los precandidatos. Vamos a la calle, no expongamos al resto de la gente, vamos nosotros como precandidatos. Hagamos el llamado a las calles. Organismos nacionales e internacionales que promueven y defienden los derechos humanos también se solidarizaron con el equipo de Confidencial y esta semana. Los precandidatos de la coalición nacional Félix Maradiaga y Miguel Mora advirtieron que el régimen Ortega Murillo marcó líneas rojas al partido Ciudadanos por la Libertad, que si las cruza, se queda sin personería jurídica, como le pasó al partido Restauración Democrática. Los precandidatos dijeron este miércoles en el programa Esta Noche que esperaban la cancelación de la personería jurídica del PRD por parte del Consejo Supremo Electoral o la inhibición de los candidatos de la coalición nacional. Mora aseguró que con la cancelación de la personería del PRD su candidatura estaba inhibida, mientras que Maradiaga dijo que la posibilidad de la unidad con CxL no está descartada. Si ellos pasan esa línea roja de querer aspirar en algún momento a ser una oposición verdadera, de que ponga en jaque la posibilidad de que Ortega y la dictadura pierdan, el dictador lo que va a hacer es lo que nos hizo a vos, me hizo a mí y ahora al PRD y a la coalición, nos va a eliminar de la competencia. Yo no dudo que el CxL sepa que hay líneas rojas. Si el partido CxL, volviendo a tu pregunta, hipotéticamente abriera ese proceso para todos los candidatos independientes, estamos hablando para Luis Play, para Miguel Mora, que él dice que no lo aceptaría, o probablemente no, pero para Medardo, para Cristiana Chamorro, para George Enríquez, para todos nosotros. Así que naturalmente aceptaría si esa oferta fuera abierta a todos los candidatos, incluyendo a los candidatos y candidatas independientes como Cristiana Chamorro. CxL no puede seguir cerrando las puertas. Los precandidatos llamaron a la resistencia cívica como una forma de desmontar el estado policial de facto, impuesto por la dictadura orteguista.